El amigo Enzo Quintero de Renault L'Equipe, un abrazo grande por el amigazo que está aquí, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy bien. Trabajando a full. ¿Lo mataste al otro? ¿No viene más? ¿No pone más la cara? Y bueno, ¿se asustó o está vendiendo mucho? Se asustó, capaz que se asustó, o no quiere salir por el calor. O le estás pasando el trapo con la venta. ¿Cómo es? Me parece que el calor. El calor, el calor lo tiene mal. El calor lo tiene mal, sí. ¿Cómo era? Era del sur, pero era de Formosa. De Formosa, y tuvo mucho tiempo en el sur, sí, sí. El compañero, ¿cómo era que se llama? Samudio Manuel. Un saludo para Manuel, que debe estar en la agencia. Un cariño grande. Bueno, ¿por qué se está moviendo más? ¿Por qué la gente está apostando más? ¿Esto es real o me está chamuyando marketing de venta? No, no, no. No, es real, es real, porque justo lo que estábamos hablando hace un momento, es el tema del dólar, que está muy inestable, y muy inestable para abajo. Te sube 2, 3 puntos y te baja 10. Entonces, la gente lo que hace es cancelar cuotas de un 0 kilómetro. Y sabe que la cuota... O sea, la está sacando de abajo del colchón o de la caja y dice, bueno, yo ya que estoy en esto, adelanto cuotas para bajar intereses. Sin duda. O adelantar el 0 kilómetro. Adelantar cuotas, generar lo que es una financiación más corta también. Entonces, la gente invierte mucho en 0 kilómetro, aunque por ahí la situación no esté del todo, todavía estable, porque se vio una estabilidad muy buena el mes pasado a este, y sin duda que va a seguir mejorando. Y viene la cosecha, es difícil que tenga mayor fluctuación, por lo menos en el corto plazo el dólar. Sin duda que sí. Entonces, se viene una estabilidad bastante buena, aumento de precios muy, muy acorde al bolsillo del cliente también. Es una cuestión lógica que por cambio de gobierno, que sufrimos meses anteriores, hubo un aumento, pero con esta estabilidad la verdad que la gente volvió a consultar, volvió a preguntar por lo que es los 0 kilómetros, y animarse también a invertir. Yo te la llevo a la práctica, o sea que empezó, ¿en qué? ¿En esto en el último mes? ¿Mes y medio empezó a haberse movimientos? Sí, ya a partir de enero empezó a cambiar. Sí, ya a partir de enero la gente se animó más. Nosotros no manejamos mucho con las consultas, la gente consultó muchísimo más a partir de enero hasta acá. ¿Y bajas hubo? O sea, ¿bajas de cuotas de gente que dijo, che, no, no puedo seguir pagándolo, resignámelo, esto, lo otro, o no? No, vos sabés que no, porque... ¿Se apuraron a empezar a saldar? Sí, justamente por eso, porque el que tenía unos ahorros, y también porque la única forma de pasar al 0 kilómetro que hoy está quedando, o la más práctica, es el plan, porque los bancos manejan un tas de interés muy alta, las financieras ni hablar, entonces... La bajaron al plazo fijo, no bajaron nada los intereses a la hora del préstamo. Préstamo te matan, están en 120, 130, 150... Y hasta 180, hasta 180 anual. Entonces justamente por esa cuestión también, de que el plazo fijo tampoco te da un buen rendimiento, entonces meter la plata al banco hoy tampoco te sirve, el dólar está inestable, la gente opta por el 0 kilómetro. Mirá vos, y en este sentido, a ver, yo quiero que me seas práctico, yo quiero el Stepway, o el Sandero, quiero el Sandero. Ok, ¿qué planes de financiación hay? ¿Cuántas cuotas hay? ¿De cuánto más o menos empieza el plan? Contame así, voy yo, Enzo, quiero el Sandero. A ver, ¿qué me ofreces? No tengo un mango, ¿eh? No tenés plata, bueno, como primer medida siempre hay que ver qué capital cuenta al cliente, si tiene algún auto usado para entregar. Cero, estoy en bicicleta. La financiación máxima que ofrece Renault es de 120 cuotas, vas a evitar el banco, vas a evitar la financiera. Escuchá, Neto, así tenés un auto de una vez por todas. Va a ser una financiación de 0% de interés también, y siempre en pesos, que es importante, ¿sí? Lo podés utilizar como un método de ahorro, ¿sí? Vas pagando una cuota y retirás el auto más adelante. Pero, para, ¿cuánto está el Sandero hoy? El Sandero hoy está valiendo 20 millones aproximadamente. 20 palos, 20 palos, ¿me lo distribuís? ¿O 20 palos o más? En 120 cuotas la financiación, eso me va. En hasta 120 cuotas, pero a tasa 0%, pero ¿qué pasa vos? ¿Cómo estás a 0%? Porque no se cobra un interés con respecto al valor del auto, ¿sí? Vas a pagar el valor del auto siempre. No es que te vamos a... Ah, vos no cobras la financiación, sino que si aumenta el valor del auto por mercado, ahí se ajusta, pero por los 120 no me cobras financiación. No se cobra financiación, no se cobra ese interés. ¿Sí? Siempre va a ser tasa 0% de interés. A 20 palos, Sergio, dale vos que sos rápido con los números. Bueno, 166 mil pesos la cuota. Hoy, 166 lucras. Hoy, 166, 180. 120 cuotas son, ¿no? 120 cuotas como máximo, el mínimo siempre lo vas a elegir vos, porque podés cancelar cuotas, podés ir adelantando. Si podés pagar de a dos cuotas por mes, de a tres, o querés cancelar el auto, lo podés hacer. Las cuotas no son fijas, ¿no? Las cuotas no son fijas, son cuotas móviles, como hablábamos hoy. Depende de cómo vaya aumentando el auto, pero no tiene interés la financiación. Ojo. Tal cual, tal cual. Ojo, el negocio ese, ¿eh? Ajá, y entonces, ¿cuánto me dijiste? 120 cuotas, 20 palos del sandero. 120 cuotas como máximo, así es. Tengo un Renault Sentra. Bien. 95. Bien. ¿Quién lo tasa? Lo que podemos hacer... Porque no es Renault. No, tal cual. Bueno, sí. No hay problema con la toma de vehículos. Nissan y Renault se llevan bastante bien. Se llevan bastante bien, sí, sí, se llevan bastante bien. No hay problema con la toma de usados, pero tomamos vehículos 2010 en adelante, ¿sí? Con hasta 250.000 kilómetros. ¿Qué hacemos con el cliente que hoy cuenta con un vehículo menor de esos años? Nosotros tenemos un sistema, se llama Dueño Vende, en el cual lo que hacemos es poder vender su vehículo, que el cliente publique su vehículo y venderlo. Se abona publicidad, se paga publicidad, para que se pueda vender. O sea, que esperamos a que se venda por ese lugar, y te dicen, mira, acá tengo un oferente que por tu vehículo tanto. Claro. Te cierra, no te cierra y lo toman ustedes. Siempre lo va a poner el cliente, siempre lo vas a poner vos al precio. Nosotros no somos intermediarios en el precio, simplemente ayudamos a que vos puedas vender tu auto. Porque sabemos bien que también está complicado vender un auto usado hoy. Claro. Lo publicás y te vienen con una moto y tanta plata, o te vienen con menos plata de lo que vos estás pidiendo, entonces sabemos que es complicado. Entonces la agencia lo que hace es ayudar a vender el usado para que puedas pasar al servicio. ¿Y se vende mucho por el dueño vende? Sí, se vende mucho, se vende mucho. Más que nada porque al cliente que no le gusta el precio que le da la agencia, bueno, está perfecto, no estás obligado a entregar el auto, podemos venderlo por fuera. Ajá. Sí, eso va también a ser opcional del cliente. ¿Corre para los que son más 2010 también? O sea, vos me tasás el Nissan, me tasás el Nissan. ¿Y qué es eso? Me decís, no tengo ni idea de lo que vale. 10 palos, por decirte una pavada. Sí. De los 10 palos yo te digo, no, mirá, yo creo que vale 10, 500. Perfecto. ¿Qué hacemos? Perfecto. ¿A dueño vende o qué? Dueño vende, lo podés vender particular, eso va a ser opción tuya. No estás obligado a entregar el auto. El negocio te tiene que servir a vos, tanto a vos como a la agencia. Total, tengo tiempo, yo sigo usando el auto mientras vos me lo ofertas hasta que aparece el aferente. Hasta que aparece el comprador, tal cual. Y yo el auto no te lo doy hasta que vos me dejes el sandero. Tal cual, tal cual. Siempre con la modalidad llave por llave. Si tu idea es entregar el vehículo llave por llave, vas a dejarlo usado el mismo día que llegue el 0 kilómetro. Ok. No se va a quedar el cliente ni media hora a pie. Esto más que nada para el remisero, el taxista, el comerciante o la familia en general que usa el auto para llevar al chico a la escuela y demás, Renault Equip le asegura que no se va a quedar a pie en ningún momento. Sí, y lo buscan en los vehículos como un resguardo de inversión o por mayoritariamente el tema de necesidad de traslado. Este es un punto. Y segundo, de toda esta línea que estás ofertando, ¿por qué Sandero y por qué Stepway? Bien, todo lo que es Renault está manejando de línea de producción nacional, eso es importante. Sandero, Stepway, Logan, Kangoo en sus dos versiones, Fulgón y 5 asientos y Alaskan. Esas son las que ofrecemos. Esas son las que estamos ofreciendo. La camioneta es la Alaskan. Alaskan, sí. Es importante lo de la producción porque el importado sigue siendo un problema en este país, todavía sigue siendo un problema. Entonces, siempre a la hora de comprar hay que regirse por lo nacional. Es lo mejor, es lo ideal hoy. Porque sabés que se puede entregar el vehículo. El importado hoy te va a demorar quizás un poco más de tiempo en entregarse. ¿Y a qué cantidad de cuotas ustedes empiezan a entregar el vehículo? Digamos, yo a partir de qué cuota. No es por sistema de licitación, nada de esto, ¿no? O sea, si yo adelanto más cuotas, me lo entregás más rápido, ¿no? Sí, no. Hay por licitación y sorteo, hay entregas pactadas, justamente como las que tuvimos la semana anterior con Sandero y Stepway. La gente puede optar por ir por una adjudicación asegurada, entrega pactada, o tomarlo como método de ahorro por lo que hablábamos hoy. El cliente sabe que va pagando una cuota mensual del auto. El auto se va capitalizando. Se va a pagar más, pero el auto va capitalizando, sí. Se va capitalizando. El que hoy tiene un vehículo que sabe que no tiene la necesidad de cambiarlo ya, va pagando un auto, cuota por cuota, quizás acá dentro de dos, tres años, ya tiene tres años pagado de un cero kilómetro, y con su auto usado lo retira y hasta cancela. Entonces la financiación siempre se va a adaptar a lo que vos estés buscando, a lo que vos estés necesitando. ¿Y cómo es? Porque yo te digo, che, escuchame, ok, vamos a hacer trato, ¿está? Yo te voy a dejar mi usado, mientras las voy a seguir usando. O sea que capaz que yo ya anulo de las 120 cuotas, 60. Si me decís que me das 10 palos. Ok, pero te lo voy a ir pagando así porque capaz que hasta dentro de dos años no te lo doy nada. Y te voy pagando los 166, no sé si aumentó después el sandero y luego se mantiene estable 180, 181. Ok, te lo voy poniendo así. Bien. Cuando venga los dos años digo, bueno, ahora sí, te lo voy a entregar. ¿Cómo es? Te lo entrego ahí con todas las cuotas de esos dos años, 24 cuotas más que yo aboné y me mantenés el precio, es para el valor de ese momento, el usado digo. ¿Cómo es? Porque lo otro me queda claro que se me va ajustando de acuerdo al valor del vehículo. Respetar el precio del usado al momento de hacer el contrato es prácticamente imposible y una decisión no buena para vos, porque así como el cero kilómetro aumenta, el usado también. Claro. ¿Me entendés? Entonces el valor de tu vehículo se va a determinar en el momento en que lo entregues. Ok. Sí, en el momento que... O sea que las cuotas más o menos van a ser iguales, porque el usado más o menos va en... Siempre te vas a manejar más o menos en el mismo margen, porque incluso el usado aumenta más que el cero kilómetro. El usado hoy en día cotiza muy arriba. Cualquier usado hoy está valiendo 10 millones, 11, 12. Entonces siempre te vas a manejar más o menos en el mismo margen. Y con lo que hablabas recién de lo que, por ejemplo, vos ya pagaste dos años y vas y cancelás el vehículo. Esos dos años son cuotas ya canceladas. O sea que vos ya contás, por ejemplo, con 24 cuotas pagas. Sí. Si tu vehículo suma 60 cuotas vas a tener 84 cuotas ya canceladas. Me lo das automáticamente y no hablemos más. Y sigo pagando. Tal cual. Ya 84 cuotas ya canceladas y te van a quedar el resto de financiación para abonar. ¿A partir de qué cantidad de cuotas me podés ofertar o me podés dar el vehículo? Bien. Siempre a partir de la segunda cuota, la integración mínima que se pide para la licitación en este caso es del 20%. Ok. Si vas por una entrega pactada, la integración mínima es del 30%. Ok. A partir de cuota número 6, 9 o 12. Está bueno. La verdad que está bueno. Llave por llave. Llave por llave siempre, sí. Almafuerte 281. Almafuerte 281. De lunes a sábado. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 20 horas de corrido. Así que están sacando los Washington del colchonche. Sí, sí, sí. La gente se está animando mucho. Los carachicas. Los carachicas. Los carachicas. Y hay que verlo. Hay que verlo. A ver cómo están. Carachica juega. Capaz que se toma otro precio. Carachica juega. Vos sabés que hoy en día se toma todo, pero hay que reverlo. Gracias, Nelson. Gracias, Raúl. Gracias por el aplauso. Gracias, Quintero. Señores de Renault Equip. Almafuerte 281. No es mala la inversión, ¿eh? Es muy buena la inversión. Señores, nos vamos a esta recomendación. En Cerámicos Pellegrini. Hablando de la inversión.